Y vamos a hablar un poco del ámbito judicial, una condena a un hombre que se cansó de que le robaran y terminó asesinando a un supuesto ladrón. Exactamente, una rápida condena nada más tenemos que decir porque ocurrió hace poco más de tres meses este asesinato. Fue el 23 de mayo pasado, en horas de la tarde, en el barrio Tierras Vivas, esto es en Agrelo, Luján de Cuyo, se produce una discusión entre varias personas y uno de los protagonistas es este sujeto que estamos viendo en imágenes. Rubén Iván Arias, de 34 años. ¿Qué es lo que reconstruye la justicia? Bueno, que este hombre estaba cansado de que le robaran en los últimos días. Le habían robado distintas pertenencias, en esa jornada que fue un día sábado, la gota que rebalsó el vaso era que le habían robado la carpa de un camión que él tenía para trabajar justamente en la finca, él se dedicaba a los trabajos agrarios. Se produce una discusión con dos sujetos, que no está determinado si eran los ladrones efectivamente, pero lo cierto es que la discusión se produce con ellos. Ahí este hombre saca un arma de fuego y efectúa una serie de disparos, uno impacta en el pecho de la víctima fatal y el otro impacta en el brazo del otro sujeto que estaba al lado. Quien recibe el disparo en el pecho pierde la vida inmediatamente. El autor de los disparos queda detenido, él nunca discute su autoría, nunca dice yo no fui, pero en un principio quiere establecer la legítima defensa, diciendo yo me defendí de un ataque. Recordamos que para que haya legítima defensa, vos te tenés que defender de un ataque proporcionalmente, o sea, no te pueden estar pegando con golpe de puni y vos responder con un arma de fuego. De hecho, nunca se determinó que a él lo estuvieran pegando o estuviera en una situación que su vida estaba en riesgo, así que es por esto que quedó bastante complicada su situación, nunca recuperó su libertad desde aquel 23 de mayo pasado y este expediente finalizó punto final en la jornada de ayer cuando se realiza un juicio abreviado donde pactan con el fiscal de la causa, en este caso Carlos Torres, evitar hacer el juicio convencional, está evidentemente muy complicado en la causa, y recibir la pena mínima por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. 11 años y medio de prisión que recibió este hombre, Pedro Jesús Centeno, y que deberá cumplirlo en su totalidad porque es reincidente y que además es una condena que queda firme porque cuando se realiza un juicio abreviado después no tenés forma de discutirlo ante la corte porque vos aceptaste tu autoría y aceptaste esa pena. Así que punto final y así como criticamos a la justicia cuando tiene un lento accionar, también ahora destacamos que en poquito más de tres meses logró resolver el homicidio de Rubén Iván Arias, el hombre que vemos en imágenes, ocurrido en Agrelo el 23 de mayo pasado. Gracias. 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 Gracias.